Hola amigos, deseando que se encuentren muy bien, ustedes, familia, sus amigos y estamos contentos nuevamente de compartir un ejercicio con ustedes en este caso partimos del reporte del operador de chillido en discos traseros esto es una unidad pesada, pero con sistema de freno de discos traseros ya hemos reemplazado las balatas en ambos lados, por allí a ver si se aprecia la otra bien, partes traseras, pero en este caso el punto que queremos compartir, que queremos enfatizar es la necesidad o lo que encontramos para reemplazar los amortiguadores a veces subestimamos esa parte, creemos que no tiene mucho impacto, creemos que no es tan relevante confiamos en las muelles, confiamos en la suspensión y nos brincamos esa parte pero aquí está la razón por la cual fue necesario y se tomó la decisión de reemplazar a ver, esperando que se observe bien ok, aquí tiene hendiduras, el desgaste no es parejo, el desgaste en la llanta estaba muy mal hecho la llanta está bastante maltratada, no sé si, ojalá y se aprecie bien pareciera como cuando niños que intentábamos pelar una fruta con un cuchillo y en partes hundíamos más el cuchillo y en partes cortábamos poco, no sé, como si fuese una manzana, una naranja mal pelada, miren aquí está hundido, está deforme por aquí también y aquí se aprecia un poco más ¿por qué razón señores? por los amortiguadores, estaban completamente dañados, ya hemos reemplazado ambos amortiguadores aprovechando que realizamos reemplazo de balatas, de pastillas y encontramos el desgaste en las llantas ¿por qué razón? porque a veces pensamos que el amortiguador pues no tiene tanto efecto y pues sí tiene señores este compañero, este elemento nos evita que la suspensión rebote, rebote mucho absorb shock, o sea, absorbe los rebotes, esa es la chamba principal del amortiguador entonces, en este caso pues fue necesario reemplazarlo y ese es el punto medular de este trabajo que estamos compartiendo para que pues lo tengan presente, no esperar a que dañen las llantas sabemos que los neumáticos, sobre todo para unidades pesadas, pues son un poquito caras y bueno, pues sí, con revisiones periódicas, como siempre decimos y pues con esto, pues ahí aportándoles tratando de que pues en su situación, en sus casos pues lo detecten a tiempo y no pues no caigan en esos gastos excesivos o gastos no necesarios, o tiempos muertos como siempre hemos dicho, pues tratar de que la unidad esté operativa y que los componentes rindan el máximo posible pues bien amigos, aquí estamos, agradecemos nuevamente que damos a los órdenes, por supuesto gracias por visitarnos y quedamos para ustedes amigos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!